Queridos amigos, estamos acá más una vez con nuestro proyecto anatomía. Yo soy Kevin y vamos juntos a adentrar a este maravilloso mundo de la anatomía humana. Hoy, en especial, vamos a hablar acerca del hueso coxal, también conocido como huesos de la cadera. Les revelo que para mí fue muy difícil aprender este hueso, pero para ustedes no va a ser nada difícil. Va a ser re fácil. Así que empezamos. El hueso coxal está compuesto por tres huesos, pero vamos uno de cada vez. A empezar entonces con el hueso ilion. El hueso ilion es este hueso que les marco. Este es el hueso ilion. Seguimos con el ischion. El ischion, que es este, y el pubis, sencillamente este otro. Así que son tres huesos que se unen para formar el hueso coxal. ¿Qué vista les parece que es esta? ¿De qué manera estamos mirando? Sí, esta es una vista lateral. O sea, esto acá es lateral, lo de allá es medial, lo de acá es anterior y lo de acá es posterior. Entonces, lateral, para allá es medial, para acá es anterior y para acá es posterior. Pero vamos por partes. Entonces vamos a empezar con este hueso llamado ilion. Vamos a ver sus detalles. Tenemos primeramente acá en su porción superior una línea bien proeminente, que es una línea áspera, que se llama cresta ilíaca. Sí, esta línea áspera acá arriba es la cresta ilíaca. Seguidamente vamos con sus dos espinas ilíacas. Una espina acá, ántero superior, y otra espina por acá, ántero inferior. Aprovechamos y vamos a sus otras espinas ilíacas. Una espina ilíaca, póstero superior, y otra póstero inferior. Y ahora entonces vamos a las líneas glúteas, que sí son muy importantes, y tenemos una mnemotécnica. La mnemotécnica es PAI. Entonces, PAI, o sea, la línea glútea posterior, acá, la línea glútea anterior, y la línea glútea inferior. Y ahora, a rasgos generales, podemos ver acá, toda esta porción, ala del ilión. Sí, ala del ilión. Y por fin, casi me olvido de la escotadura siática mayor, que queda exactamente acá, la escotadura siática mayor. Ahora seguimos con el hueso isquión, que es este azul, acá, abajo. Y empezamos con dos partes muy importantes de este hueso, que les marco acá, que es esta espina, que es la espina isquiática, o también espina siática. Con su respectiva escotadura, que es esta, la escotadura siática menor. Acá tenemos la escotadura siática mayor en el hueso ilión, pero acá en el isquión tenemos la escotadura siática menor. Después, esta porción muy importante también por acá, que es la tuberosidad isquiática, que es donde la mayoría de nosotros, muy probablemente, estamos colocando nuestro peso de casi todo nuestro cuerpo. Ahora, tú ya lo puedes decir, que no, mami, yo no estoy sentado. Estoy sobre mi tuberosidad isquiática, de mi hueso isquión, de un hueso que se une con otros dos huesos para formar un hueso único llamado coxal. Y es sobre esta tuberosidad, ahora que estoy, con casi toda mi vida y mi ser, sobre, en este momento. Mira que poético. Bueno, ya es suficiente de charlas poéticas, vamos a seguir con el tercer y último hueso del coxal, que es el pubis. Lo más importante del pubis es su tubérculo, el tubérculo pubiano o tubérculo del pubis. Acá también tenemos una rama del pubis, que es la rama superior, una otra rama, rama inferior. Tenemos una cresta acá, una cresta obturatriz, pero lo más importante es el tubérculo. Y ahora sí, hablamos de una porción conjunta de los tres, donde se unen, que es el llamado acetábulo. Este es entonces el acetábulo, que es casi un círculo completo, donde se articula la cabeza del fémur. Él tiene una escotadura, que es la escotadura acetabular, acá. Tiene un borde, que es todo esto, esta línea que les marqué. Y tiene una cara semilunar, que es toda esa porción interna, acá. Es la cara semilunar, porque realmente tiene una apariencia de semiluna. Seguimos ahora con una visión medial del coxal. Dividimos de nuevo en los tres huesos y empezamos acá con el ilión. ¿Qué podemos ver acá también? La cresta ilíaca, sí, acá por arriba, toda la porción de la cresta ilíaca. Acá la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Y todo esto a la del ilión. En la parte posterior tenemos una tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática, que es toda esta porción. Tuberosidad isquiática, con una cara, que es la cara auricular, la cara auricular, sí, que se articula con el sacro. Y acá tenemos también, podemos ver un poquito, la espina ilíaca posterosuperior y la posteroinferior. Y acá lo mismo, la escotadura siática mayor, acá. Ahí seguimos entonces con el isquión, donde tenemos la espina siática o espina isquiática. La escotadura siática menor, sí, acá. La tuberosidad isquiática, por acá, que es donde nosotros estamos sentados en este momento. Y esto, lo restante, es el cuerpo del isquión. El pubis, con su tubérculo pubiano, solo que ahora en una visión medial. Y ahora sí, aparece una línea muy importante, que es la línea pectinia, que es esta, que les marco acá. La línea pectinia. Y también esta porción, que es muy importante, que es la cara de la sínfisis pubiana, sí, sínfisis, que es donde se une con el otro hueso coxal. La sínfisis pubiana. Y un surco por acá, que es el surco obturador. Y lo que no dije en el otro slide, es que acá, este agujero grandote, acá, se llama agujero obturador. Y acá tenemos un surco, el surco obturador. Por eso, porque tenemos este agujero. En la unión de los tres no tenemos nada especial, así como teníamos antes, que es el acetábulo del otro lado, de la cara lateral. Pero tenemos acá, que me olvidé de decir, que es esta línea en el ilión, esta línea se llama línea arqueada, que se sigue con la línea pectinia, acá, del pubis. La línea pectinia. Entonces, línea arqueada que sigue con la línea pectinia en el pubis. Bueno gente, por acá entonces, vemos una visión anterior, de cómo sería el hueso coxal. Y acá, del lado derecho de la pantalla, ustedes tienen el hueso coxal, solo que separado de sus huesos. El hueso ilión, el hueso isquión y el hueso pubis. Solo que acá están separados. Esto es una radiografía donde se puede ver. Y ahí tenemos la cintura pelviana, que es la composición de los dos huesos coxales. Tenemos un hueso coxal, el derecho y el izquierdo, unidos en la sínfisis pubiana y unidos también con el sacro, por acá. Y acá solamente la ubicación en el cuerpo. Ahí tenemos un ser humano de pie en la posición anatómica y en la porción media del cuerpo tenemos ubicado el hueso coxal. Muy bien mis amigos, como bibliografía utilicé anatomía humana de la tarjeta, la quinta edición y prometeos texto y atlas de anatomía. No se olvide de descender un poquito la ventana y hacer clic en suscribirse, así como seguir el canal Medici en Instagram. Te mando un gran abrazo, hasta la próxima clase.